Música El emprendedurismo ha sido un aliado para que la mujer pueda romper con esquemas sociales que no le permiten crecer y desarrollarse, porque el ser mujer no se resume a llevar a cabo las tareas del hogar. Amor, pasión y creatividad definen a detalles un negocio liderado por una mujer de Catarina. En este segmento nos cuenta su historia. Emprendí este negocio desde hace dos años, con un monto pequeño porque no quise endeudarme, inicié como con 100 dólares, con un poquito de inventario en un local que alcanzaba los 10 metros cuadrados, con 10 plantas, 15 plantas decoradas de una forma diferente. El esposo de Olga no dudó de la ingeniosa idea de emprender un negocio. Desde el inicio ha sido su apoyo y ahora trabajan como un equipo, aunque en los comienzos fue un poco difícil. Hubo momentos en que se desanimaba, igual hubo momentos en los que yo me desanimaba, pero yo nunca quise decirle parar o detenerte o cambiemos de idea o hagamos otra cosa. Pues siempre procuramos seguirle inyectando, seguirle inyectando ánimo, seguirle inyectando pasión. Y pues hasta aquí hubo un momento en el que vi que realmente la idea estaba surgiendo, estaba teniendo acogida de los clientes. Viendo la necesidad de que Catarina es un municipio altamente visitado por turistas, nacionales y extranjeros, y pues mucho busca la gente platita. Entonces yo quise dar un valor agregado a esto, ofrecer algo diferente, algo más decorativo. Es una mujer muy emprendedora, con mucha creatividad, que la ha luchado y que hoy tiene pues una empresa maravillosa. El reto más difícil para mí ha sido mantener un inventario grande. Grande porque por falta a veces de capital, bastante, pues entonces hemos venido lentamente, pero sí no perdemos la gana de crecer, seguir creciendo y seguir creciendo. Hoy en día, Olga se siente satisfecha de trabajar muy cerca de su familia y poder brindar empleo a cuatro personas en su negocio, el cual, con mucha originalidad, ha marcado la diferencia. Me dedico bastante a lo que es a decorar con las plantitas, a hacer terrarios, a decorarlos en los recipientes de madera. Me gusta mucho tener mi propio negocio porque tengo tres niños. Mi casa está aquí a la par y eso me da mayor seguridad, mayor satisfacción, porque puedo estar viendo a mis hijos y estar en el negocio. Eso me ha hecho bastante feliz. Soy testigo y soy una clienta de ella desde sus inicios, cuando acudía a este lugar y preferencialmente compraba plantitas. Posteriormente ellos fueron creciendo y fui viendo que tenían un gusto excepcional, muy único y agradable. Y fueron creando cosas rústicas, utilizando tronquitos y haciendo maravillas de la naturaleza. Y me enamoré mucho de su arte, de su creatividad. A todas las mujeres las invito a que no tengamos miedo. Aprendamos a ser independientes económicamente en nuestros hogares, con un poquito de dinero que nosotros empecemos. Si nosotros lo sabemos administrar, vamos a lograr cosas muchas más grandes. Y tenemos que empezar a soñar en pequeño para poder llegar a hacer algo grande. De detalles está llena la vida. De nosotros depende de qué detalles queremos llenarla. Para Compartiendo con vos, Mayra Gámez. ¡Gracias!